bien aquí ya teníamos rato que no hacemos un vídeo vamos a hacer un pequeño vídeo para poner este numerito que pusimos ya en el mes de diciembre por allá en el señor de los baños Vámonos, estas son las ánimas, las ánimas de Iztapalapa Cubanei presenta primero las ánimas de Tepito hoy las ánimas de Iztapalapa Cubanei presenta las ánimas de Iztapalapa la música en vinil nada, nada como el vinil primero vinil luego el cindy luego tu computadora y luego éxito de todos ¡Vamos! la igoteca cubanei vinil bulbos y pasión las ánimas de Iztapalapa ya se va, ya se va ya se va este disco, ya se va ¡Vamos! 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 google saludo a toda la gente que le gusta el vinil Que le gusta lo bueno Se va, se va Las ánimas de Zapalapa Cubanei 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 presenta La música en mi niño Vaya para todos La música A toda la gente que le gusta la música en mi niño Los comienzos originales Cubanei presenta Ahí nomás